Y llegó el saborcito Con los trover Y es a la cumbia pa' oriente Y es a la cumbia latina Y es a la cumbia pa' oriente Y es a la cumbia latina Lo baila toda mi gente Hasta Japón y la China Lo baila toda mi gente Hasta Japón y la China Esta es la cumbia pa' oriente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pa' oriente Esta es la cumbia latina Este, mira, que este mejor, mejor Y baila los canelos Gonzalo Méndez Jupa Chaparrito Bananas Este es el tronconal Veracruz Llegaron los gavilanes Los reyes de la costa Llegaron los gavilanes Los reyes de la costa A bailar en la cumbia Que la cumbia se provoca A bailar en la cumbia Que la cumbia se provoca Pájara peguin Y a bailar Con los rovers Cuba Y entre tambor y timal Pájara peguin Pájara peguin Pájara peguin Yo volaría de noche De Barranquilla a Cartagena Volar, volar Yo volaría de noche De Barranquilla a Cartagena Pero mira que sabor Y así lo toca ¡Champarrito! Ya no bebes Baila la cumbia Salgan sin pena Baila la cumbia Salgan sin pena Con un traguito Prende la vela Con un traguito Prende la vela Y querían sabor Dale sabor De espino seño Jamoncillo Y gózalo Patas planas Olé, 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 olé 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 Neguito ven y prende la vela Neguito ven y prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella ¡Prende la vela! De la cumbiamba, de la cumbiamba Prende la vela, prende la vela De la cumbiamba ¡Curcio! Y oye nomás, oye nomás como suena Riquita, riquita, riquita Y saca la promo ¡Qué chico como veinte! ¡Ya más rico! ¡Va a sonar mis amores! Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brincando sus amores Es mi negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se hará muy ya que caramba Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita linda ¡Va a ver pa' acá! Con su pollera colora ¡Ojo acá! Lo va gozando soledad Con su pollera colora ¡Mira como goza la negrita soledad! Con su pollera colora ¡Ojo acá! Lo va gozando mira ya Con su pollera colora ¡Mira como goza la negrita soledad! ¡Mira como goza la negrita soledad!